Es el presidente de la Asociación de Evangélicos de Tapachula, quien lanzó un llamado de auxilio ante la carestía de alimentos en los municipios, donde los grupos criminales tienen control. Y ya hasta los alimentos se han escaseado. ¿Por qué? Porque la comunicación para transportar todo el día terrestre. En entrevista para Alerta Chiapas, indicó que esta situación ha obligado que en al menos cinco municipios, la Iglesia Evangélica ya haya puesto una pausa a sus actividades por el riesgo latente, donde el culto lo desarrollan únicamente una vez por semana. Ya le tocó a la Iglesia también, los tocaron, o sea, pero en la zona de la Sierra Parte Alta, arriba de Motocintla, Mazapa, Porvenir, La Grandeza, Bellavista, todas esas zonas prácticamente, pues ya la invadieron, pues, la inseguridad. El líder evangélico solicitó seguridad en Chiapas y en México. Apuntó que bajo el conocimiento que tiene el gobierno federal de la situación que prevalece en la sierra y la frontera, se deben tomar medidas para garantizar la paz. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.